La conferencia de prensa es un poquito para aclarar la situación que encontramos en el municipio. Y antes, agradecer la buena predisposición que ha tenido el Intendente Brasca en darnos la posibilidad de abrirnos la puerta de la municipalidad. Pero bueno, yo creo que hay cosas que hay que decir. Y decirles como primera medida que yo creo que el día sábado, esto no viene al margen de la conferencia de prensa ante quejas de alguna medicina de santo que decía que no había pediatras en el hospital. Y el día sábado sí hubo pediatra, hubo todo el día pediatra. Y el día sábado estuvo como pediatra a la mañana, que fue cuando estuve en la crisis, yo fui con una discusión con una vecina de este pueblo, estuvo la torre a 08 en un horario completo durante todo el día. Y después, bueno, el día 19 estuvo el doctor Pachi, que es de la localidad de Santa Fe, y así sucesivamente. El 21 estuvo el doctor Gruber, la doctora Aguilar, y así que tuvimos guardias de pediatría. Gracias a Dios, gracias a Dios, por primera vez en nuestro gobierno, ha venido alguno de Santa Fe, tuvimos una guardia de pediatría completa. Ya entrando en el tema que nos interesa, que es el tema municipal, realmente... Déjame lo tranquilo, por favor. Ya entrando en el tema municipal, nosotros recibimos el día 10 de diciembre, quiero aclarar, porque esta fue una cosa que la veníamos viendo, y que sí recibimos una municipalidad que nosotros creemos o recibimos una municipalidad en crisis. Tal es la crisis que recibimos en esta municipalidad que, yo hago una reseña del personal municipal que se tomó que lo que ocupaba dentro del presupuesto municipal, los sueldos municipales que en el año 2012 ocuparon el 57%, en el año 2013 ocuparon el 58%, en el 2014 ocuparon el 63% y en el año 2015, y en el año 2015, el 67% del presupuesto municipal se nos va en sueltos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una superpoblación, a pesar de la buena voluntad que está emprendiendo este municipio, que quiere tener este municipio, hay una superpoblación de empleados que llega, la cantidad de personal a la fecha es de 668 empleados en planta permanente y temporaria, más una cantidad bastante importante de empleados contratados que haría alrededor de 750 empleados. Yo creo que con esto nuestros recursos, estamos en crisis porque realmente los recursos que tenemos son recursos que solamente sirven para paliar la situación de los empleados municipales, con grandes dificultades para pagar sueldos y alinandos, que si Dios quiere, después de haber hablado con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y haber hablado con el ministro de Economía, el contador Lacunza, creo que va a mandar alguna ayuda económica para que podamos paliar esta situación. Lo que sí podemos decir es que se han reducido las secretarías y se han reducido las direcciones. Hubo dos secretarías que se redujeron, que fueron la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Turismo y Deporte. Y direcciones fueron las direcciones de Recursos Humanos, la Dirección de Licencia de Conducir, la Dirección de Educación, la Dirección de Monitoreo y la Dirección General de Recaudaciones e Inteligencia Fiscal. ¿Qué quiere decir todo esto? Yo creo que estamos en un verdadero plan de ajuste para poder encargar el año 2016. Espero que tengamos la buena voluntad y la suerte necesarias, ya que este municipio... La situación es muy dificitaria, vamos a saber, a fin de mes. Yo le llevé al ministro de Economía y él tenía números precisos de todos los municipios. Entonces, por supuesto, tenía un monómeno preciso de la situación que está basado. Yo creo que desde la segunda sesión electoral, los dos municipios que... Estoy hablando de los municipios del Frente Polonista para la Victoria. O hay municipios como Rojas que están en una muy mala situación, pero de los municipios del Frente para la Victoria, el municipio que tomó ahora las riendas Mauro Poletti, que es el de Ramallo y el de Certo, que son los que más empleados poseen. Mauro Poletti posee, tiene su municipio alrededor de 1.150 empleados y es alto, que tiene alrededor de 700 y pico. Y los municipios que realmente están con las vacantes congeladas y que son un ejemplo para la segunda sesión electoral, es el municipio de Ismael Pasaria, intendente de San Nicolás, y para 170, 180.000 personas que es su población, tiene 1.100 personas trabajando. Bueno, esto es un ejemplo. Pero bueno, acá hay otra cosa que también... La conferencia yo no la quiero hacer pesada, después de que ustedes pregunten, pero hay algunas cosas que me parece que el pueblo las tiene que saber también. En este municipio contamos con 96 líneas de celulares. Me parece que es un número un poco exagerado. Las vamos a tratar de reducir, o por lo menos la orden mía, es tratar de reducir las 30 líneas, o tal vez menos, 96 líneas, me parece que es una locura. Y sobre este punto yo creo que no vamos a poder trabajar. Con respecto a las tasas municipales, esta noche va a ir nuestro contador, que es el contador Atencio, y lo va a ser acompañado por Martín Sublibia, que es nuestro director presupuestario, y quiero dar un poco el panorama de cómo vamos a fijar las tasas municipales, y cómo vamos a grabar algunas tasas que realmente no se encontraban grabadas. Caso, o se encontraban grabadas con pagos totalmente visorios. Caso Azunerci, si no me equivoco en la pronunciación, que es la empresa eléctrica que está al fondo de la calle Charras. Caso frigorífico, soy el Chum, que paga una suma visoria. Y bueno, después vamos a trabajar sobre la copia del ICD-Diales, y nosotros estamos en deuda, estamos tratando de conseguir un licenciado en seguridad y higiene que está próximo a ser tomado, para poder cumplir reglamentariamente, ya que si es que pedimos todo esto, que también nosotros tenemos que brindar el servicio. La deuda de la que tiene el pueblo de Salto con la municipalidad de Salto es de alrededor de 75 millones de pesos en tasas municipales, de las cuales 14 millones de pesos son de los productores agropecuarios. Con esto quiero mandar un mensaje a los productores agropecuarios. Los productores agropecuarios, yo creo que muchos se quejaban por el mal arreglo del camino, y si no era por el mal arreglo del camino, era porque no estaban los elementos necesarios, después les voy a decir cómo está el parque automotor, pero estamos trabajando, en este momento estamos trabajando en la zona de, la zona más cantigada que es la de Rosso Dulce, mañana si Dios quiere vamos a tener una reunión con la colonia de kilómetros, con todos los colonos de kilómetros, que hay caminos que están intransitables, y vamos a hacer lo posible, ojalá el tiempo nos permita, nos permita trabajar, así pueden sacar el cereal en tiempo y forma. También le pedimos a los productores agropecuarios, ya que nosotros somos responsables de lo que está pasando en este momento, que traten los caminos, es decir, los caminos ya están abovedados, y la persona que está trabajando en caminos del señor Jorge Propato, es una persona conocedora del tema, los caminos ya están abovedados, de tal manera, que traten en la medida de la posibilidad de no romperlos en días de lluvia, fundamentalmente con tractores, si no tienen que salir, que no salgan, no le decimos que no lo cursen, pero que sí dejen de alguna manera tratar de que se sequen para poder seguir utilizando el rojo. Esto es un poco con respecto a tasas municipales, y ahora vamos al estado de situación del hospital municipal, que es otra de las situaciones que muchos nos preocupan. Yo después voy a tirar algunos números, pero sí les podemos decir que en el hospital municipal hay 61 camas, incluidos 5 camas de terapia, 2 kilófanos, 2 kilófanos y una sala de partos. Acá tenemos un bravo misterio. Yo muestro acá, porque es tan llamativo y ha sido tan desastrosa la administración del hospital, que acá hay un cheque, hay cheques no depositados, pero, por ejemplo, muestro uno de ellos, 25 de julio del año 2014. Acá está el cheque, año 2014, es decir que estamos perdiendo una cantidad de dinero importante, no sé por qué este cheque no se depositó, pero también como este cheque no se depositó, la facturación de IOMA, que es una facturación importante de nosotros, no se hace el octubre del año 2014. Estamos preocupados, esto vamos a tratar de poner todo el énfasis necesario, porque no podemos trabajar de esta manera. Si el hospital, queremos tenerlo en buenas condiciones, no vamos a poder trabajar con facturaciones tremendamente atrasadas como las que están en este momento. Fallas importantes en el área de mantenimiento del hospital. Tenemos una falla que es en el área de acondicionado central, que supone una inversión, me dicen acá, de 423.500 pesos. También en el sistema hidroeléctrico, ya que urge la colocación de disyunturas que no las podemos colocar porque no tenemos fondo. En el Zoom tampoco funciona ni la califación ni la refrigeración. Se adeuda paga de guardias a profesionales, algunas de ellas datan en el mes de agosto. Esta es la realidad. Los señores médicos si se quejan con esto tienen razón, de agosto que algunas guardias no las pagaban. El servicio de mantenimiento, el servicio de laboratorio requiere numerosas tareas de mantenimiento y reparación, no las pagaban. Pero sin duda alguna, que yo lo pedí, a lo que era con lástima que llegue tarde, lo pedí 15 días porque ya digo, el intendente tuvo la gentileza de hacerme partícipe y de hacer una transición bastante ordenada, pero me pareció a mí que yo pedí al Ministerio de la Nación en el cual tuve respuestas que me hicieron presentar todo, me iban a mandar la plata necesaria, no la mandaron. Ahora también recibo la mala noticia que un aporte del Tesoro Nacional de 5 millones de pesos mandado por el jefe del gabinete, Aníbal Fernández, también está bloqueado. Es decir, que en día de hoy pareciera que fuera un día difícil, pero siguiendo hablando, siguiendo con el hospital, hay una mesa de anestesia que la del hospital está totalmente está totalmente rota y estamos alquilando a un centro privado una mesa que cuesta 15 mil pesos mensual y el ecógrafo que tenemos en el hospital en la actualidad es deficiente. Hay un ablandador de agua que es de gran importancia este equipo porque está instalado en el hospital y dejó de funcionar. El agua de red en la ciudad de Sancto está considerada dura por su composición por lo que dañan los radiadores y cañerías de la calefacción como así también las máquinas esterilizadoras. También lo pedimos esto a las naciones y a la provincia y no hemos tenido eco. En 15 días no pudimos bajo ningún punto de vista. Y el aire acondicionado lo necesitamos para dos barras de internación lo que sigue tenemos que agradecer a la SICOT que la SICOT donó al municipio local para los distintos los distintos consultorios donó 10 aire acondicionado. Tenemos problemas también con la central telefónica lo que demanda una inversión de 130.000 pesos un laryngoscopio y un desfibrilador que tampoco está en condiciones. Y acá sigue la lista. Los monitores festales hay que reemplazarlos. Cada monitor festal cuesta la cuesta 3.172 dólares no tenemos la plata necesaria oximetros neonatales y adultos tampoco tenemos y cajas de instrumental en lo más mínimo que pedimos todo esto. Partos, cirugía, mayor, cirugía menor, ortopedia, traumatología, etcétera, etcétera, estamos en una situación de crisis. Esta es un poco la situación del hospital que mucho más rige. Esto es lo que tenemos en el hospital y en esto le vamos a tener que poner el énfasis necesario porque evidentemente un hospital que fue inaugurado porque les habla en el año 2003 que tiene una situación de tan baja calidad con respecto a su lugar a todo lo que tiene adentro a distintas cosas evidentemente así no va a poder seguir funcionando a pesar de la buena voluntad de muchos de los profesionales que están trabajando ahí adentro. El otro problema serio que tenemos es el servicio de agua. Bueno, el servicio de agua realmente no es por serio y lamentable creo que hemos tenido estamos trabajando a fútbol respecto a eso hemos inaugurado un nuevo pozo este pozo que solamente alcanza para apagar la situación de los distintos barrios cada vez más la demanda de agua y cada vez menos agua la que tenemos tenemos y esto sí que es importante que lo sepan no se han arreglado las distintas pinchaduras de los caños hay un 50 un 60% de la red de agua corriente que está pinchada es decir que tiene pérdidas la que no tiene pérdidas en la superficie tiene pérdidas internas lo que pasa es que acá me están explicando que el material que usan se llama arresto que no se usa más y bueno un material que tiene una determinada una determinada provocabilidad en el tiempo y este material en este momento está totalmente obsoleto y vamos a ver de qué manera lo vamos a tratar de reemplazarlo le pedimos por ello a los vecinos de Salto que tengan la por supuesto el servicio lo están pagando muchos de ellos lo pagan el servicio tal vez algunos no pero en este momento yo creo que hoy decretamos una emergencia hídrica después se va a remar junto con la carpeta el decreto de emergencia hídrica porque agua realmente no tenemos y de los 26 pozos que tenemos sacamos sacamos fuera de circulación tres pozos los hemos sacado de circulación ¿por qué lo hemos sacado de circulación? porque algunos de ellos están caídos ahí hay pozos que yo no sé ahí pueden haber mostrado ahí hay algunos de los pozos de agua no está funcionando la habitación de una casa cosa que nosotros realmente muchas de estas cosas desconocíamos pero bueno lo tenemos que decir porque es el estado que encontramos la municipalidad yo me voy a referir al último tema después las conclusiones finales las haremos entre todos pero el estado del parque automotor que sí lo voy a leer todo el estado del parque automotor está funcionando en el orden del 40 y el 50% con una falta de mantenimiento total acá hicimos un inventario nosotros no con ánimo de crítica sino para saber en qué situación entramos y por ejemplo en el fin dar la pala John Biff con retro rotura del motor el tractor de Evo modelo 1964 1964 no tiene motor en gana el tractor de Evo 55 en marcha sin hidráulico y casi sin cubierta el tractor FAR sin hidráulico y sin cubierta motor desgastado esto es en gana lo estoy hablando la se espera de arrastre fuerte estado de deterioro la se espera 3.5 se encuentra desarmada el tractor se espera masas de Ferguson carece de plataforma y motor deteriorado por completo el tractor se espera 3.5 carece de motor la ambulancia fuera eficient rotura el embrague además no posee las condiciones de uso de ambulancia y la motoreveradora sea en gran detalle el motor y chasis y no posee cuchilla pues sin duda alguna la perrita no le ha quedado nada es como para darle una pala y un rastrillo porque no este hombre no tiene tiene muy pocas cosas en uso la camioneta 12 rotura de motor el pico de rastro de destrucción total motor nivelador rotura grave en el motor trator fría rotura en el motor trator son tir en el desuso trator sanito grave y deterioro camión 2 rotura de motor cortador de seme presenta falta de la pieza no encontramos la pieza y acá motor fría sin desuso y bueno después tenemos el orador municipal para retor son tir con radiador de agua rostro para mecánica tarza catapilla presenta roturas en un policero busque de la rueda delantera derecha pérdida de aceite en el motor tosota cabina simple rotura en la caja de cambio esta rotura en la caja de cambio no lo digo con lo hago como una como una cuestión de criterio común esta caja de cambio fue rota porque esta esta chata toyota intentó sacar a un tractor que estaba encargado evidentemente la chata toyota no sacó el tractor y rompió la caja de cambio y bueno acá se puede ustedes tienen todo esto lo tienen las conclusiones y las reflexiones finales de todo esto es que estamos ante una situación difícil con un parque automotor deteriorado con una planta de reciclado que yo no me referí en este momento con una planta de reciclado que no está funcionando como tiene que funcionar y que parecería más basural a cielo abierto tiene una planta de reciclado y con el parque automotor que estamos haciendo maravilla están trabajando las máquinas ya te digo ya en la zona de de arroz dulce de tacuarí pero evidentemente estamos trabajando hay una de las máquinas son bien que se le rompió la computadora el arreglo sale en 70 mil pesos pedimos una rebaja nos rebajaron a 66 mil 700 pesos pues la situación de la municipal la situación municipal tiene un estado premiante y vamos a manejarnos todo este tiempo vamos a tratar de hacer el ajuste necesario por eso ustedes pueden preguntar después de lo que yo abrí y lo que les plazca que yo voy a contestar si puedo contestar las preguntas se las voy a contestar el informe es bastante completo el primer informe que hacemos no sé si haremos otro informe o no pero ustedes pueden preguntar lo que sea necesario pero en todas las hojas que fueron repartidas las distintas carpetas tienen todo lo que lo que nosotros observamos si yo me remito a ver la municipalidad comparándola con la municipalidad de Merro cuando Merro tiene 470 millones de pesos de deuda 3.500 empleados de más y después el intendente que se fue y porque yo fui a pedir al intendente de Merro para un para donde nos encontramos yo fui a pedir para una empresa de Salto que tiene 40 obreros que están trabajando muy poco precisamente porque la municipalidad de Merro que es proveedora este molino es proveedor de harina de maíz legumbre etcétera etcétera le debía alrededor de 7 o 8 millones de pesos y me dice mira yo vivo 470 que vos me traías otra factura es como traerme un vasito de agua y ya tengo 3.500 3.500 personas de más y no sé cómo me voy a manejar así que la situación de los municipios que algunos de los que los asumimos son mucho peores que esta esta es una situación intermedia que nosotros confiamos que con un poquito de fe con los vecinos de Salto con la moratoria que vamos a iniciar por allá por el mes de febrero que es de alrededor de la plata que les había dicho 70, 80 millones de pesos lo vamos a solucionar y con la gente que con los empleados con los distintos cargos directivos que hay y con los concejales que están trabajando muchos de ellos o casi todos con una camiseta para tratar de sacar el municipio adelante que no lo encontramos en tan buenas condiciones como nosotros pensábamos que lo íbamos a encontrar vamos a tratar de solucionar el problema para decir hay mucho más mucha preocupación tiene este intendente con las 7 u 8 casillas de Monsanto que están en el balneario municipal en el campo municipal me hablé con el ministro de economía con el ministro de gobierno me dijeron dejar la carpeta y yo creo con alguna ayuda que podamos llegar a tener de alguno de los la apertura aparentemente no va a haber discriminación en la apertura del gobierno provincial hasta el momento me di la impresión que de no discriminar a los municipios que se encuentran en graves problemas como se encuentran los municipios del Frente Peronista para la Victoria y municipios del Frente Renovado los municipios de la Unión Cívica Radical donde cambiemos o del PRO que están en las mismas condiciones que nosotros pero bueno esta es un poco la situación de Salto y ahora podría continuar mucho tiempo más hablando pero me parece que conviene que ustedes hagan preguntas a Pico Libre que quieran hacerla y pueda contestarla y vuelvo a repetir y se las voy a contestar gracias por escucharme con respecto a la deuda que tiene el sector agropecuario ¿van a hacer algún tipo de situación? por supuesto vamos a hacer vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer ya que no nos alargamos a arreglar los caminos a full no solamente vamos a hacer situación los vamos a invitar a pagar le vamos a invitar a hacer una moratoria le vamos a dar la moratoria el pago del contado va a tener porque las moratorias son buenas para los que deben pero malas para aquellos que pagan y que nunca debieron nada vamos a hacer descuentos a los que pagan y a los que no pagan y que no pagan nunca los vamos a embargar también de eso quedate tranquila yo tengo experiencia en el tema y cuando tuve que embargar alguna cuenta embargué y vamos a seguir embargando los que nos pagan con respecto a las casillas que están ahí en el cambio a esa gente se le dio cuando se quedó alguna vivienda ¿hay alguna novedad sobre eso? no, ninguna novedad fui a hablar con ellos después me sacaron el fuego de juicio y no fue la que novedad y hablé con algunos de ellos fue el primer día ahora si quieren hacer alguna reunión más generalizada la vamos a hacer solamente está presentado el expediente que tiene el número de expediente se lo di al ministro de gobierno y al ministro de economía que fue el punto que hablé y levanté la mano para hablar con la gobernadora pero levanté la mano toda la reunión y le dieron las palabras a los que estaban adelante a los capitanes o a los capitotes del conurbano y realmente algunos que están que están peores que yo y bueno intenté hablar y después al otro día volví a ir y me escucharon porque nos atendieron en forma personalizada uno por uno sabiendo lo que Salto tiene y lo que Salto no tiene y parece que están bien informados y saben de lo que pasa en Salto y ahí supongo que vamos a recibir una ayuda financiera teníamos un aporte de Tesoro Nacional y en este momento me encuentro a lo mejor tal vez un poco caído pero teníamos un aporte de Tesoro Nacional de cinco millones de pesos y parece que mandaron los pagos para atrás y no lo van a pagar lo que no estamos de hacer reciente en materia de seguridad ¿Usted ha pasado dijo que había una deuda de tránsito inconstruible y la complicidad de más de 50 mil recién los 50 mil pesos y una cosa ¿Cómo se va a hacer al no asistir a la caja de seguridad como se va a hacer para su gestión no sé no voy a ir no sé creo que tiene cinco o seis cuenta la 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 policía local no tenemos comisarios fui a ver en retorno el comisario que nosotros nosotros queríamos no lo no lo vamos a tener tiene el comisario de Luján el comisario inspector de rocas evidentemente una policía con rocas es entendible que rocas por el signo político que cambiemos se quede en rocas nosotros lo queremos tener lo queremos tener en salto hasta ahora lo que tenemos en salto ahora quería contestar eso también pero lo que vamos a tener en salto van a ser dos subcomisarios un subcomisario que como subvariante dicen que es de Lujo que es el subcomisario Salvador y un comisario que va a estar en la calle que va a ser el comisario Paulini más todo el equipo de del personal del personal policial que nos va a acompañar más todo el equipo de inspectores que va a estar a cargo de de Díaz Robato y y y y y y nuestro secretario de seguridad el comisario Ceja y el asesorado Noren el comisario el comisario Gabriel Petente González están trabajando en conjunto estuvieron trabajando en el asalto yo también estuve ahí a las seis de la mañana en el asalto del frigorífico ahí bien creo que se llama a las seis de la mañana del día sábado las pistas están están trabajando ya con casos con siglos casi esclarecidos con con el con el rasalto espero que se pueda tomar alguna medida porque está identificado por varias cámaras centro de monitoreo ha trabajado excelentemente bien y con respecto a la talla de seguridad que el consejo liberante yo creo yo pedí una tasa de seguridad distinta no creo que tenga eco pero pedí una tasa de seguridad de 30 pesos o máximo la tasa de seguridad que pedí era solamente para que se pudieran costear los los móviles en combustible en goma en chapa en pintura pero no para pagar suelto bajo ningún punto de vista tal vez con una exención de jubilados y como fondo afectado y que lo maneje la oposición eso era claro yo lo voy a volver a presentar al consejo no creo que tenga eco creo que hay buena voluntad de los consejales pero hay algunos consejales que dicen que bueno que la provincia se tiene que hacer cargo lamentablemente la provincia no se va a poder hacer cargo porque la policía no la es comunal y algunos otros consejales que evidentemente no no están de acuerdo con la tasa de seguridad de todas maneras Granado en su primer el ex ministro de seguridad de Granado que en su primer momento no cumplió con lo que había dicho ahora cumplió mandó 600 mil pesos de los 800 que iba a mandar y dos cotas de 100 mil pesos va a mandar estamos allentando costos hemos trasladado la comisaría de las mujeres la hemos trasladado a la casita del diabético creo que están muy contentos ellos ahí no puede ARPAS que con muy buen criterio sigue manteniendo la patrulla rural ahí pero son 10 12 14 personas en una habitación eso es imposible estamos viendo donde está la carradama y como la carradama tenemos dos lugares una puede ser una zona rural en que vaya la zona de kilómetros es la idea que la patrulla rural se traslade ahí pero que tenga sede también acá estaría en el campo en una zona en un triángulo bastante complicado en la parte de seguridad rural estaría en un triángulo y podía trasladarse a todos los lugares si los caminos del campo estuvieran arreglados y dejar una sede acá y si no la otra sería alquilar algo en salto que lo tenemos en vista y es que hay un vecino de salto no mayore para poder pagar el alquiler de alguno de los lugares que tenemos en vista porque son si es un periodo de verano yo creo que hay que tener hay oficiales de sexo masculino y masculino femenino en un lugar tan chico no sabemos cómo vamos a hacer con la cuenta de combustible y bueno veremos qué vamos a hacer no te puedo decir o sea esperemos nosotros estamos esperando fundamentalmente para mandar el presupuesto que te diría que está terminado la fiscal impositiva trabajó un experto en tasas que te diría que está terminado pero estamos esperando un poco la estamos esperando un poco las resoluciones a nivel provincial el presupuesto provincial creo que va a ser de 335 mil millones de pesos yo no me equivoco en lo cual me parece que va a ser mejor me equivoco en lo que leí y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires está pidiendo un endeudamiento de 90 mil millones de pesos que aparentemente el Frente Peronista para la Victoria no estaría de acuerdo y el Frente Renovador aliado de que ambiemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no estaría de acuerdo si no hubiera condiciones condiciones óptimas para que ese crédito se toque así que bueno lo único que vi que es esa cuenta las otras cuentas no las vi no sé cómo seguiremos trabajando se nos complica notablemente se nos complica notablemente la idea pero sí hay una cosa que firme con la policía estamos trabajando estamos dando la contención necesaria sobre todo a su comisario que anda a la calle a su comisario Paulini que aparentemente goza del prestigio necesario para que pueda conducir el pueblo que tengamos un comisario a cargo o un comisario es que me quisieron mandar me quiso mandar el superintendente de la región al norte me quiso mandar un comisario que el mundo no se iba en salto que no lo aceptamos bajo ningún punto de vista incluso si venía ese comisario se iba a guardar su comisario así que su captadura no era de la mejor entonces nos quedamos guardados su comisario retondo me dijo que iba a recorrer la zona cuando recorra la zona retondo veremos lo que podemos hacer y veremos lo que le podemos sacar y tratar el parque automotor está tan complicado que bueno le hemos sacado a tránsito una de las camionetas para que pueda circular en otra de las sesiones de la municipalidad porque hemos pedido a fin de año un auto para el intendente municipal y dos camionetas bueno el auto del intendente municipal está solucionado hemos comprado un auto 2012 para que pueda trasladarme porque el foco no está en condiciones de que nos podamos trasladar y lo tenemos a la venta no queremos trasladarme ese auto y lo que pensamos comprar en crédito si tiene capacidad de endeudamiento que nos dijeron que no teníamos la capacidad de endeudamiento necesaria y ahora está el director de la producción Chavilo charlando con la gerenta del banco provincia de si podemos lograr ese millón cuatrocientos de endeudamiento para comprar dos o tres charlas tosotas porque evidentemente una tiene rota la palanca de cambio y las otras están en un estado de en una situación bastante gravosa esto es lo que te puedo decir con respecto a este contexto de la historia y no te conté lo de la Nasta pero la Nasta la vamos la Nasta o el combustible lo vamos a aguantar hasta cuando puede cuando no podamos aguantar más no vamos a aguantar más primero lo que privilegiamos en este momento como lo va a estar privilegiando todos los municipios de la provincia de Buenos Aires están privilegiando suelos y alinatos que todavía nosotros no estamos en condiciones de pagar creo que lo vamos a pagar pero no estamos en condiciones de pagar tenemos estamos charlando con una institución estamos charlando charlando estamos teniendo las primeras los primeros los primeros diarios con alguna con algunas personas ellos se mostraron interesados con con el hogar del niño para que el estacionamiento medido pueda ser estacionamiento medido como el que hay en pergamino que sea por esquinas y que se cobre de esa manera vamos pero esto es yo no hablé ni con la presidenta de la del hogar del niño solamente hablé con un miembro se mostraron interesados ellos y si podemos llegar a un acuerdo con ellos o con las personas que sea necesario siempre y cuando sea un estacionamiento medido que se vean favorecidos los vecinos de ese alto que quiere decir parecidos del pergamino que estén en cada esquina que se cobre cada media hora que se cobre la media hora que se cobre la obra ver como se puede hacer eso un estacionamiento medido que traiga algo de esa no se pero por ahora la palabra la tiene el hogar del niño Ricardo ¿cuál refiere a la situación de la gente que está acampando aquí esta familia en la plaza San Martín? bueno un problema que tendrá que ver la justicia tendrá que ver el fiscal yo no soy quien para sacar esa mujer de ahí de la plaza de San Martín esa mujer fue desalojada de una casa municipal en la sala de San Juan pues yo mantuve una charla con ella y creo que varios de los funcionarios algunos de ellos de la cama mantuvieron una charla con ella de la municipalidad si ella piensa que va a lograr una casa decir Tomás que tenés una casa en la plaza no lo va a lograr va a tener que ir a sorteo y va a tener que ir como corresponde en su medida y en su forma lo que yo ella sigue le garantizé que si conseguí un terreno o conseguí algo ayudarla con ladrillo o con lo que sea necesario con tal que déjela por mí me parece bonito hermoso ver a la plaza ya la que parece ya ya está en el paisaje está encabada en el paisaje la plaza yo me lo puedo sacar solamente que lo tengo que arreglar con el fiscal creo que el fiscal lo que pasa en plaza de mayo creo que ahora en el competimiento está pasando en Santos en el cual están acampando los combatientes de Malvinas y algunos más están acampando acá está pasando lo mismo pero yo no la voy a sacar por la fuerza bajo ningún punto de vista menos habiendo chicos chicos de por medio me parece que es una actitud yo hablé con ella me parece que es una actitud un poco irracional porque si es un método de presión para que este intendente le dé una casa que el problema lo estuviera dando yo este intendente no le va a dar bajo ningún punto de vista y el que me conoce sabe que es así no le voy a dar una casa lo que es así tiene la ropa adentro la casa donde la casa que el juez la desalojó no sé si esa casa está rada o no está rada no sé las condiciones he escuchado versiones de ella he escuchado versiones de algunos de los parientes de ella pero la posición tomada es es el tiempo que quiera los años que quiera los siglos que quiera que yo no lo voy a tocar una pregunta usted habló de de ayunar los sueldos de ahora de ahora no están garantizados no lo dije no están garantizados yo dije que lo que estamos peleando para poder no es que no lo garantice ni lo desgaranticen lo que estoy peleando es para tratar de conseguir y faltan todavía tienen que venir que es alto muy llamativo pero salto tiene una coparticipación de dos millones una coparticipación importante con respecto a los juegos de azar salto fue el único pueblo te diría de los 135 de la provincia de Buenos Aires me dijo eso el ministro de economía no son palabras mías que no preguntó dice usted pregunta por todos pero no pregunta cuánto tiene de juegos de azar dice tiene dos millones de los doscientos para cobrar mencionar y nunca de ustedes se preocupó para cobrar para cobrar es decir que tenemos dos millones de los doscientos que van a venir escalonadamente que son de juegos de azar que hasta este momento no corresponden es decir que eso es una ayuda los tasas que están pagando productores agropecuarios como ven que estamos trabajando en el campo están pagando y muchos que han entrado en rebelión porque veían que los caminos de salto no se arreglaban lo que pasa es que acá los productores agropecuarios que son el nervio motor siempre digo de nuestros pueblos van a tener que acostumbrarse porque estamos arreglando las zonas más afectadas la zona del castillo del diablo o sea el arroyo dulce la zona del puerto cabeza o sea el arroyo dulce la zona del tacuaril que está intransitada pero también está del otro lado de la armantina que se ha cerrado el camino y otro camino por eso piden de todos lados el arreglo del camino la zona de Neigitar está más o menos bien en la zona de Berlil hay caminos que están bien y se va a poder sacar la cosecha pero todos estamos apuntando a dentro de dos o tres meses que podamos sacar la cosecha que es el fuerte yo confío que esos 13 millones de pesos de los que deben de 14 millones de pesos si 3 o 14 no tengo el número exacto eso yo creo que lo van a pagar y después empezaremos con todo lo que sea que se debe de un grado barrio de limpieza que es un montón de plata un montón de plata que hay en la calle pero lo que refiere un reporte urbano al pasajero lo que se refiere es que me decís Carlitos porque hubo un inconveniente en la curva sí tiene un inconveniente estuvimos recibiendo una reunión de la cooperativa el presidente de la cooperativa y a otro señor más que estaba que estaba con ello bueno ellos tienen asegurado estar muy preocupados de la localidad de ganas que no llega a funcionar tienen asegurada la tarjeta primaria y la secretaria de ganas tienen una cosa que muy poco en la provincia de Buenos Aires tienen que la tarjeta sube ellos saben positivamente porque justo escucharon una conversación que yo tenía con el intendente de Merlo que me llamó en ese momento porque yo hablé primero por telefónicamente que le iba a llevar una factura de salto y cuando escucharon la situación de ella y de ellos y de ellos y la que yo les decía que no es un invento porque la reunión de la telefónica se rellenan de ellos mismos yo desde acá de la municipalidad no los puedo subsidiar ellos lo que están apuntando o sea hay gente que está haciendo las gestiones para que puedan lograr un subsidio para el combustible pero no sé si creo que son 4 o 5 mil litros de gasoil mensuales que implican alrededor de 70 mil pesos la municipalidad no está en condiciones de sacarla bajo ningún punto de vista es decir que si ellos esperan un subsidio de la municipalidad que creo que bajo ningún punto de vista es eso la relación fue muy cordial fue muy nosotros hicimos alguna gestión más después que ellos vinieron para ver si puede haber algún subsidio porque teniendo la tarjeta SUBE pueden tener un subsidio lo vamos a hacer y nos hemos hecho cargo en la cortada del pasto y para que sea en cortada del pasto y a lo mejor en algo más en lo que sea en lo que es en Náutico le estamos dando la mano a Náutico porque en Náutico va a ir la colonia de verano y ahí recoló la colonia de verano que se va a inaugurar el día 4 estamos poniendo todas las pilas ahí pero creo que lo que vos decís es cierto tendrá que ver Rafael y que tampoco daba porque no tiene medio de movilidad porque la charla no tiene está en absoluto estado de no tiene nada para trabajar está haciendo un poco a fuerza de pulmón tenemos el simpar de automotor devastado y tenemos un hospital en la situación que la plantea y de andor tenemos lo que hacen y mucho nos preocupa que nos vamos a vamos a ver que no sé si a lo mejor peco de grosero pero nos vamos a recesuar en algunos de los casos por incumplimiento lo debe el funcionario público no con el intendente municipal pero yo sé con algunos de sus funcionarios un caso de lo que pasa de los cheques no depositados de iómano facturado del maltrato de las máquinas municipales que el estado es hartoso estamos viendo estamos evaluando con los técnicos de la de la municipalidad de reservarnos alguna acción legal pero que se entienda bien estamos bien no queremos decir que lo vamos a hacer porque hay muchas las problemáticas que tenemos acá y me parece que perder tiempo a lo mejor lo que está hecho o hecho está no está perdido pero lo que tenemos que hacer es preocuparnos para que este parque automotor esté en mejores condiciones en las que está si nosotros hacemos el ajuste necesario que lo estamos haciendo lo vamos a seguir haciendo yo creo que en 4 o 5 meses podemos salir de la crisis porque la gente no paga o hay gente que está pagando ahora y que no pagaba porque no veía no veía las máquinas trabajando no veía no veía movimiento pero no damos rato incluso sabemos que mañana se entregan unos juguetes en la en la plaza de de este chico muerto fatalmente Ramírez Ramírez bueno estamos cortando el pasto ahora si ustedes miran la calle de Buenos Aires había una manta de pasto en primo centro calle La Valle y Buenos Aires en la óptica que daba vergüenza verla bueno la cortamos esta mañana y había carteles de Alessandro de 2015 que era una propaganda mía que todavía no la habían sacado es decir que tanto las años en el cual confío que está usando su chata particular a la hora de afectar su chata particular porque no tiene chata en la Toyota con una caja de cambio rota se compró una caja de cambio no la podemos encontrar así que vamos a ver si la podemos encontrar no lo digo irónicamente pero está reduciendo su chata particular que le afecte al servicio que es para la mejor una de las cosas que digo me equivoco pero esto es lo que yo recibo lo que recabo de la gente y es lo que busqué en esta conferencia expresa que tenemos para hacerlo a lo largo y tan día habló de emergencia hídrica justo vengo de un consultorio médico que había mucha gente y todos comentaban problemas del agua depresión y demás ¿qué se le puede hacer al vecino? ¿esto va a estar todo el verano? la verdad ¿cuál es? sí va a estar todo el verano o va a estar cuando reguemos el 50% no sé si va a estar nada seguro pero si tenemos entre el 50 y el 60% de los caños pinchados y son caños de un material que se llama no puedo encontrar el nombre acá pero creo que se llama asbesto 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 lo que tenemos que arreglar son las distintas pérdidas que tiene la que tiene los caños estamos arreglando a full 3-4 pérdidas por día pero por ejemplo te digo si vos te admitís a ver la primera calle la calle de la rotonda calle de la rotonda a la casa de abertura fíjate que la casa de abertura puesto dos como dos dos palos cosas así porque ahí hay una pérdida enorme y hay pérdida enorme en todos lados lo que hicimos estos días fue publicar un pozo y poner ese pozo en funcionamiento lo que nosotros necesitamos y lo que lo que pedimos enfáticamente y le vamos a pedir a los gobernadores y vamos a pedir y pedir y pedir que son por lo menos tres pozos más cada valor del pozo el pozo solamente de la perforación sale un millón de pesos más un millón y medio de ponerlo en funcionamiento dos millones y medio de pesos que es lo que nos costó más o menos un pozo este no sé en cual de los dos o en el Pambiano o en el Pueche no sé en cual de los dos en el Pueche perforamos en la zona indicada de agua que es la zona de gana esta es un poco la situación ¿más preguntas? ¿qué pasa con el fiscal en el fiscal no, no la va a movilitar porque la cisterna aparentemente por lo que me dicen lo que me dicen todos no tiene ninguna clase de yo no te puedo yo le dije ¿qué pasa con la cisterna? que esa cisterna no se bajo ningún punto de vista sirve para acumular algo le dije nos falta un montón de plata que no la tenemos te diría falta dice como no se me habrá una suma de plata estratosférica y que no tenía y no tenía sentido gastarla no la vamos a movilitar no la podemos no la vamos no no la podemos movilitar no la podemos movilitar por el momento la situación está en cuanto a la fiscal impositiva para el Consejo de Liberantes usted dijo que más o menos la tienen pero está levantando el que se y se estima porque para empezar a cobrar en febrero la nueva casa y ya esta noche va el secretario del presupuesto el contador Subiribia va al Consejo de Liberantes a explicar la fiscal impositiva y a explicar el presupuesto espero que lo puedan terminar a la realidad posible ya tuve una reunión si no me equivoco con los consejales del bloque de frente y planista para la victoria y esta noche le voy a aplicar a todos los consejales o por lo menos va a intentar hablar con todos ellos y con los sindicatos municipales me habló ya para el momento de... con los sindicatos municipales nos vamos lo que pasa es lo siguiente ahí si con los sindicatos municipales nos vamos a reunir nos vamos a reunir antes del fin de año voy a convocar a los cuatro sindicatos municipales para reunirme pero ahí tenemos otro problema también el ministro de Economía le hizo la posibilidad de postergar las paritarias por 180 días porque evidentemente la situación de la provincia es apremiante de todas maneras nosotros vamos a empezar a charlar y vamos a empezar a charlar y lo que pasa es que no no tenemos valores no tenemos no tenemos techo no tenemos pillos yo digo el 25% y me dicen el 30% creo que va a lo nuevo del astronómico pido el 50% y no hay piso para poder pagar los intendentes la mayoría de los que estaban ahí están pidiendo que las paritarias se posterguen porque la situación económica permeante y todo están picando han picado la mina ni en la obra han picado la mina en sueldo y ahí en alto lo único que recibieron sí el ministro de perdón el secretario de desarrollo de asuntos municipales Alex Campbell recibió fue la las 30 viviendas que Branca Sina pidió las 30 viviendas de de bloque para que esta gente que esté dentro de la casilla de Monsanto pero hasta ahora yo no obtuve ningún resultado ahora lo voy a volver a llamar a ver qué situación lo quiero que me da y bueno ya ha importado estamos ahí peleando vamos en los lugares que tengamos que ver y la ayuda que vamos a tener tenemos ahí no tengo por qué ocultarlo muy solicitamente se lo dijo a los dos municipios que se los dijo ¿no? que fue el de San Nicolás el de esta mañana estoy hablando con él el de Maín Pasaria y hay quienes hablan en este momento el Momo Venera se apresó personalmente hacer cualquier trámite con nosotros vamos a ir y vamos a hablar con el Momo de hecho estaba invitado para que de hecho estaba invitado un pergamino que por una situación muy especial no pude ir lo invitó a pasar y lo invitó a mí para ir a ver al presidente de la república cuando tuvo un pergamino no pude ir no fui pero no tengo ningún proleto y se da día a pedir a lo que sea de la república y se da día no pude ir a la república y se da día CC por Antarctica Films Argentina